A ver con las manitas arriba Levanto temprano, empieza una semana más Por encarna mi alma descansa Después de tanto extrañar En el mar me cieno de trabar Tanto que no hay tiempo ni para reflexionar Llego tan cansado que me ha puesto en la Hoy mi amor ya es de ese mar Si pienso a sentir escalofos en los par Darás de llamarte para saber de ti Más me detengo y sé que no vas a contestar Y es que viene otra vez otro fin de semana Mi soledad Rodeado de amigos, repleto de copas Pero dursas Que ese jueves de invierzo a preocupar A lo que es mire para no encontrar Que diablos estaré para Otro fin de semana Otro fin de semana De soledad Fieles y sábado Siempre tocando Para no pensar Y el domingo es el peor día de todos Aunque esté con alguien sin ti me siento Completamente solo Completamente solo Mi vida se ha vuelto Solamente trabajar Supuestamente salgo y me divierto Pero me siento a la mitad Y es que el miércoles ya es media semana Y empiezo a sentir escalofos en mi espalda Y ganas de llamarte para saber de ti Más me detengo y sé que no vas a contestar Y es que viene otra vez Otro fin de semana De soledad Rodeado de amigos, repleto de copas Pero tú no estás Es el jueves de invierzo a preocupar A lo que es mire para no encontrar Que diablos estaré para no estar Otro fin de semana De soledad Fieles y sábado Siempre tomando De no pensar El domingo es el peor día de todos Aunque esté con alguien sin ti me siento Completamente solo Completamente solo Solo ¡Suscríbete al canal! Gracias.